Andrés, Andrés, eso, mejor con, porque si no rayás todo el piso, eso, ahí va, bueno. Igual, igual, después limpio todo, sabés, yo, no, yo te prometo igual, María Laura, que todo lo que se rompa yo lo voy a pagar, todo, yo tengo palabra. Está bien, sí, te creo, te creo, yo también sé que tenemos estilos diferentes y si bien eso hace que vos me gustes mucho y que yo sienta lo que sienta por vos, la realidad es que me acabo de pelear con Vicky y, bueno, y no me gusta, necesito que le pongamos onda a las cosas porque está todo muy complicado, ¿viste? ¿Qué? Que es lo que están obligados. Listo, está bien. ¿Qué? Todo, ya está, ok. ¿Pero qué te pasa, Nene? ¿Pero por qué lo tomás así? Dale, ¿quién te está echando? ¿Qué? Ustedes, ustedes me ponen en este lugar, ¿viste? ¿Qué? Te ponemos donde, donde, si yo te estoy apoyando siempre, siempre estoy de tu lado, pero necesito, por favor, que hagas las cosas bien. Ah, ¿querés que haga la verdad? Sí. Voy a hacer las cosas bien, listo, listo. ¿Te quedás hoy a dormir? No. ¿Por qué? Quedate. ¿Por qué no? Quedate, quédate. ¿Por qué no? No, no, no. Quiero, quiero arreglar las cosas con Vicky. En serio, tengo muchos quilombos y yo las necesito cerca. ¿Qué quilombos? ¿Qué quilombos? Quilombos. Ya te voy a contar. Nos armamos separados, ¿sí? Y mañana nos vemos. Dale. Dale. Yo te prometo que todo esto va a ser lo que va a ser, va a quedar perfecto. Voy a convertir esto en el palacio que vos te mereces. ¿Seguro? Sí, ¿segura que no te quedás? No. ¿Qué es mucho? Limpia, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a pasar ese primero para no rayar los pisos y... Claro. ¿Qué es mucho? ¿Qué es mucho? ¡Suscríbete al canal!